Vente para acá mi reina. Vente Lola. Vente acá. Lola perdió a su mami. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Lolita Cortés rompe en llanto al recordar a su madre. Por primera vez en sus más de 30 años de trayectoria, la actriz de teatro musical Lolita Cortés se mostró más vulnerable que nunca. Y rompió en llanto en plena transmisión de un reconocido programa tras recordar la muerte de su madre, Lolina Jiménez. La fuente es tu ser querido fallecido que me provee esos mensajes para la persona que estoy leyendo. Está con nosotros Lolita Cortés. Ay, no, no. Y está llorando ya. Oh no. El desgarrador momento ocurrió durante un segmento del programa Hoy, en el que se contó con la presencia de la medium Zulema Arroyo Farley. Y al que Lolita Cortés fue invitada. Vente para acá mi reina. Vente Lola. Vente acá. ¿Lola qué? Perdió a su mami y queremos ver si le va a su... Yo siempre digo que llorar es sanación, ¿verdad? Lo que comenzó como una visita llena de emoción, terminó en un momento emotivo luego de que la actriz de teatro musical se derrumbara al mencionar el fallecimiento de Lolina, su madre. Llorar es sanación. ¿No te gusta, dijiste? Lolita, muy afectada, aseguró que hasta el momento no puede dejar ir a su mamá. Es que no la puedo pasar, no la puedo dejar ir. Yo quiero... ¡Guau! ¡Ay, me pasa el tel! ¿Qué pasa? Minutos más tarde y visiblemente calmada, Lolita escuchó uno de los mensajes que la medium logró recibir de su mamá. Un foro donde aquí hay por lo menos 75 personas, creo, en estos momentos. Yo no controlo los espíritus que se presentan adelante. Lolita también recordó lo que le sucedió a su madre antes de fallecer. Mi mamá tenía náuseas pero no podía vomitar por un... Le hicieron una cirugía y le prohibieron vomitar. Ella sabía que no. Entonces ella sabía perfectamente bien cómo utilizar su cuerpo para no vomitar porque podía lastimar sus cuerdas vocales. Asimismo, la medium interactuó con Lolita por medio de su madre, quien tuvo unas contundentes palabras para ella. Parece que la relación de tú y ella, aunque había mucho amor, a veces era como chocante. Sí, sí. Porque ella me enseña como que tú diciéndole cosas y ella te decía cosas. Y como siempre estuviera tratando de decirte qué hacer, qué no hacer, eso te queda bien, no te queda mal. Exacto. Que me está diciendo que el traje está pegado hoy. Muy pegado. Ay, Lolina, pero bajé de peso para el vestido. Sorry, yo no puedo escultar lo que me dijo.